Me llena de orgullo firmar con el Ministerio de Agricultura, con el Ministro de Basterresto, este convenio para poder unir fuerzas en lo que es la conectividad rural, nodos de ARSAT que hoy están en el medio de esta sociedad rural que está tan lejos de la ciudad y que podemos lograr acercarla mediante la conectividad. Vamos a avanzar también con un convenio con ENACOM, así hacemos un convenio multilateral y llegar a la población rural lo antes posible para achicar esa brecha digital que existe entre la ciudad y la ruralidad de la Argentina. Desde el inicio de nuestra gestión hemos retomado lo que ha sido una política estratégica de nuestro espacio político que fue promover la inclusión de todos los ciudadanos y particularmente para nosotros en el área de la ruralidad como un instrumento que permita brindar condiciones de equidad a quienes viven en las zonas rurales. Tiene un sentido múltiple pero sustancialmente lo que hace es que quienes viven en la ruralidad puedan ser parte del siglo XXI. y también para las empresas que los habilitan a que las tecnologías que se denominan el internet de las cosas puedan ser aplicadas dentro de los territorios y que esto nos permita una mayor eficiencia en el uso de nuestros ambientes, preservando el ambiente, mejorando la eficiencia productiva y consecuentemente incrementando la productividad de nuestro campo argentino.